¿Qué te está pasando? Pues tu mente solo la hace solo para lo malo Si matas a tu amigo, pues también matas a tu hermano Mira tu propia sangre, la que tú has derramado Who what is? El Tony que te canta para ti Pidiendo al armareante que no mate más a ti Who what is? El Tony que te canta para ti Pidiendo al armareante Hey, no sigas matando, no sigas quemando por la gente Inocente cuando al acercar a ti Yo te siento así diferente, pero ayer lo que mataste Ayer lo morirás, la bala que detonaste Contra aquí se volverá, este es el Tony Que mira que aquí ahora te canta pues pedimos de la tregua Que no hay que llamar a casa Mensaje positivo para toda esa gente Que tiene mis canciones como siempre Who what is? El Tony que te canta para ti Pidiendo al armareante que no mate más a ti Who what is? El Tony que te canta para ti Pidiendo al armareante Vamos DJ, tócame that selection ¿Qué le gustan los aleantes? Yo tu cantando ahora su versión Nos quedamos hasta la morning Vamos DJ, tócame that selection ¿Qué le gusta el maleante? Oh, lo voy cantando ahora su versión Nos quedamos hasta la morning Cansta, ya veo por dónde vas Carga, horrible, cárgame, trapara tú no el salvar Fumaste del Wizanax y un par de cursos Eso de trabajar los resultados son new Tienes que hacerlo bien porque no tienes excuse Hay que tumbar a todos los y no te vas tú Pistole ya que te amarraste bien los shoes Y poquito a poco a todos le apagas la luz Ya existe tú la tuya y arrancaste con tu crew Esperas a las cinco titulares sin the news Vamos DJ, tócame that selection ¿Qué le gusta el maleante? Oh, lo jugando ahora su versión Nos quedamos hasta la morning Vamos DJ, tócame that selection ¿Qué le gusta el maleante? Oh, lo jugando ahora su versión Nos quedamos hasta la morning Otro día viene otro man y te da conversation Te percata su pescao, saca tu mickey, remblam Al castigar ya llega Mr. McCannaman Pagazo por lo oficial, vos tranquilo quedará Sigo estripándote en la calle, camino a lo va Pero vas ready for combat, por si haya problema Ya eres un cansta, comenta por dónde vas Mucho carro, mucha prenda y una jeva costosa So, vamos DJ, tócame that selection ¿Qué le gusta el maleante? Oh, lo jugando ahora su versión Nos quedamos hasta la morning Vamos DJ, tócame that selection ¿Qué le gusta el maleante? Oh, lo jugando ahora su versión Nos quedamos hasta la morning Tomándote un Dura Pepsi o quizás en un Sprite Navegando en tu carro se te pega otro bien fly Te estaba buscando porque mataste a su bike Te vació la R15 y el pay desde Sanain So, vamos DJ, tócame that selection ¿Qué le gusta el maleante? Oh, lo jugando ahora su versión Nos quedamos hasta la morning Vamos DJ, tócame that selection ¿Qué le gusta el maleante? Oh, lo jugando ahora su versión Nos quedamos hasta la morning Aún cansa Pueden pasarle esta cosa Que batiéndose la vida en hospital No es la causa Otro fútbol ahora del week Sanakju, padre cool Tenías que trabajar, los resultados eran new Tenías que hacerlo bien, su dolor no era un excuse Te tumbó a un chamaquito solo y no con su crew Cuando llegó a su casa se bañó y limpió sus shoes Mientras en el hospital a 3 se te apaga la luz El 2, 4 y el 11 graban como te vas tú Esperan hasta las 5 Vete muerto en the news Oh, vamos DJ, tócame that selection ¿Qué le gusta el maleante? Oh, lo jugando ahora su versión Nos quedamos hasta la morning Vamos DJ, tócame that selection ¿Qué le gusta el maleante? Oh, lo jugando ahora su versión Nos quedamos hasta la morning Muchos hablan de mí Y yo sé que son hipócritas Pero no saben lo que yo le puedo hacer Muchos hablan de mí Y yo sé que son hipócritas Pero la envidia lo va a hacer perder Muchos hablan de mí Y yo sé que son hipócritas Pero no saben lo que yo le puedo hacer Muchos hablan de mí Y yo sé que son hipócritas Pero la envidia lo va a hacer perder Ya que se pique, el percaji come La tierra es loco, quizás donde se esconde y que se pique, el puerca y come La tierra es loco, quizás donde se esconde y que se pique, el puerca y come La tierra es loco, quizás donde se esconde y que estoy Hoy voy, no hay gracia por lo que soy, me llaman y me doy hoy Ni hacia adelante es que voy, ya me he atado De todo tu comentario, se pasa tú diciendo Se pasa divulgando, diga y digo que soy peto Poniéndote un reto, no ponte posición porque es pacitero Por eso chetizo, tú no me has apagado Pero lo que me has tirado, yo no me quedo pelado Porque mucho te has hablado, porque ya mucho te has dicho Y ahora tú me dices ni que lo deje en el olvido Muchos hablan de mí y yo sé que son hipócritas Pero no saben lo que yo le puedo hacer Muchos hablan de mí y yo sé que son hipócritas Pero la envidia no va a ser petel La base de fada si te inventas con la armada La base de fada si te inventas, oh sí La base de fada si te inventas con la armada Fuérrate el camino que en la GCP quiero ir Decía que soy un único perro y yo sé lo que hago Estudio tu movida y no es buen trabajo Es así, estaba escondido y ahora tienes que huir Tengo valor, mente, demás, cuerpo, razón Así es que va, te jueg, te faz, a ver, le da Yo soy otro criminal, a mi lado beso mal Y si tú tienes cintanera, yo tengo quinto Dan, yo puedo, te ofrezco mucho menos de lo que cedo Estoy aborrecido, envidioso, aguanta esto ¿Por qué me tiraste? ¿Por qué me tiraste? Ahí se, vestí los hookups Sigo preguntando un bozal en la boca para que estén hablando Muchos hablan de mí y yo sé que son hipócritas Pero no saben lo que yo les puedo hacer Muchos hablan de mí y yo sé que son hipócritas Pero le pide a lo pa' hacer perder Muchos hablan de mí y yo sé que son hipócritas Pero no saben lo que yo les puedo hacer Muchos hablan de mí y yo sé que son hipócritas Pero le pide a lo pa' hacer perder Just the man, que ya estás De qué? Esta viduría no podrás obtener Porque sabes que es el reto que canto otra vez Junto al gran flama, te voy a enloquecer In my no soul Me preparo a atacar Y no soy un maleante como todos los demás Me preparo a atacar Y no soy un puertante como todos los demás Me preparo a atacar Un demán que ya estás De qué? Y mucha pinturía no podrás obtener Porque sabes que es el reto que canto otra vez Junto al gran flama, no me podrán detener Flama y Beto, así que ponte a correr Pa' que esos zorros si te van a coger Con el dinero todo se puede tener Eso es mental, tira para adelante Flama y Beto, así que ponte a correr Pa' que esos zorros si te van a coger Con el dinero todo se puede tener Eso es mental, tira para adelante Flama junto a Beto Canta más para que el zorro Piensa bien cuando prendes el gatillo Más moren inocentes tu mono Flama junto a Beto Canta más para que el zorro Piensa bien cuando prendes el gatillo Más moren inocentes tu mono No te eches para atrás, no te eches para atrás Rigancel otra vez acabado de llegar Y no te eches para atrás, no te eches para atrás Rigancel con Joel acabado de llegar What's it? Porque tú sabes que te vengo a cansar No me reguana, otra vez Trikandal se va a coronar Porque tú sabes, la competencia se quedó bien atrás Pa' todos los envidiosos que nos quieran rezar Rápidamente este conde que te viene a cantar Sabes que no fue bueno, vamos a coronar Con DJ Joel en los casos, este año matan Todos mis enemigos que se echen para atrás Y no te eches para atrás, Digancel va a matar No hay ninguna en la tarima que no pueda Y juega, no hay competencia Que no pueda detener Sabes que con nosotros tú no vas a poder Originala y tu y ganta el más bajo de reggae Porque tú sabes, ahora mismo mira, vamos a batallarla Con DJ y Rafa, yo, con Mitsu, hasta para que sepa Que tú no puedes retroceder Rápidamente se introduce Trikandal con Joel Porque tú sabes que conmigo ya tú no puedes Sabes que Trikandal salió declarando la muerte Para toda esa gente que se pongan a hablar Porque tú sabes que ahora nos vamos a coronar Y mi no, va It's like Trikandal, I put the microphone on fire Te comité yo, you know that that is my desire Con pretenda se quedó bien, atasó Mr. Officer Easy for the real empty Mr. Officer I'm coming to attack everybody So I'll talk to all the ladies, baby, come follow me, say Ya salió el casete yo, el presupuesto mató Rehumilaron los cárteres, coyeron miedos Ya salió el casete yo, el presupuesto mató Rehumilaron los cárteres, coyeron miedos Nosotras están frutando como estamos en el cielo La multitud pide que ellos descartes Nosotras sacate que decían, espérate Fico y tú en mí que podrá combatir Entonces recuerda a flores deportistas Meritos de Iwaka hasta la tarde por siempre Yo te pido ponerte ya corriendo por mi mente No capacita, me gusta la que dici No te ponen a pensar solos Iwaka siempre pésima Un grupo extrae lutando contra el crimen El tío de Iwaka, yo ponerte que te pume can Arribi barribi 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 barbapapa Arribi barribi barribi barbapapa Arribi barribi barribi barbapapa Arribi barribi barbapapa Y en mi presencia prevalece tu silencio Primi papá, tú es quien ya escapá Y yo ponerte que eres lo rico Porque tu silencio de cambio y tu silencio Fuerte la muerte Es el espía en bucú blanco para ti Fuerte a tu muerte Y tu silencio llegó Y al enemigo de la tumbola A la muerte Pues tu silencio llegó Y al enemigo de la tumbola A la muerte Y ya salió Voy a cantarle un saludo a la cuarta Por supuesto voy a mandar Y a mi cotricante Por supuesto le va a quedar la guachinora Y ya empezamos Hombre como esta gente se me van de mi lado Porque sabes con yo que nadie puede lograrlo Si te metes conmigo la muerte está llegando Y yo para que tu comprendas que igual te ha ganado A la hora de amarte Y ya empezamos Y ya empezamos Y ya empezamos